Temperaturas que alcanzan hasta los 40 grados azotan a migrantes varados en el río Bravo, frontera de México con Estados Unidos, donde ya padecen la tercera ola de calor del año. En Ciudad Juárez, el termómetro llegó a los 38 grados en los últimos días y se espera que llegue a los 40 grados, temperaturas que afectan a los indocumentados que acampan a la interperie del límite binacional. Nicolás, un migrante de nacionalidad colombiana, señaló la dificultad de lidiar con estas temperaturas. También agregó que al clima se suma la agresividad de la Guardia Nacional de Texas, que ahora, desde Estados Unidos, les dispara balas de goma y de gas pimienta. La migración irregular detectada por el Gobierno de México subió casi 200% en el primer trimestre de 2024, con casi 360.000 personas interceptadas.